Hola, saludos desde Quito, Ecuador. Mi nombre es Jordan Manrique, de profesión soy inspector civil en seguros. Quiero agradecer a la Universidad Virtual Happy Group por ese gran conocimiento que nos ha brindado. Quiero felicitarle al señor Ever Espinosa por su gran talento, por su gran apoyo y por ser un crack en la cancha. Como anécdota, actualmente invertí en un bien inmueble. Compré una acción en la cooperativa de Taxi Sabún CA en el cantón Puerto Quito, recinto La Abundancia, que está a punto de ser parroquia. ¿Para qué? Me está yendo muy bien y creo que invertí una buena elección. Gracias señor Ever Espinosa, gracias señores arquitectos, señores abogados, por darnos tanto conocimiento en bienes raíces. Aconsejo, estudien bienes raíces, inviertan en bienes raíces, es lo mejor que pueden hacer. Recuerden que la mejor inversión es invertir en ti mismo. Brutil�� de trillato. Komaveres de trillato. Seleún bienes raíces, inviertan en libertad. No, no la Círculo de trillato.